Transmite LRP 773, Radio La Compañía, en su canal de frecuencia modulada 101.7 MHz, Radio La Compañía, con estudios centrales en Alsina 1242 de la ciudad de Tandil. Vuelta por el Universo. Una oportunidad para conocer las ramificaciones del programa Universo en las Artes y las Letras de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Música, actualidad e historia confluyen en una hora para poder sumergirnos en el Universo. Este año, dedicado a la vida y obra de Luis Alberto Espineta. Dice Luis Alberto Espineta. Yo encontré dentro del rock y de todo lo que me gusta tocar, blues, bosa, algo de tango, música clásica, el estilo para expresarme. Pero de aquello de lo que yo hablo, es música, no rock, visto como un material que se transporta entre la gente y que tiene una posibilidad sublime. Que no se quede en la absurda performance y en la reiteración, sino que pueda volar. Música, actualidad e historia confluyendo. 18.02, muy buenas tardes. Esa cita fue de Luis Alberto Espineta en una entrevista, una de sus últimas entrevistas con Claudio Kleinman, este periodista de rock que dio para la revista Rolling Stone y que compendia en una edición especial de colección publicada en agosto de 2013. Y así empezamos esta tarde, Envuelta por el Universo, este programa que dedicamos al universo en las artes y las letras, el programa Valga la Redundancia de la Secretaría de Extensión, que elige un autor por año, y este año es Espineta el Elegido, y es alrededor de él que se estarán realizando múltiples actividades, talleres, encuentros, y también, como no, programas adaptados a la escuela media y a la escuela primaria. Ya vamos superando la mitad del mes de agosto, así que todos los proyectos, hasta hoy había tiempo para mandar a Creativos al Ataque, este programa destinado a las escuelas secundarias. Así que, bueno, vamos a ver qué es con lo que nos sorprende en este año, y, bueno, también ir pudiendo ser testigos y testigas de esas creaciones de los estudiantes y estudiantinas de nivel secundario. Y, claro, cómo no, acercándonos también a este encuentro el primero de noviembre, en que un montón de niños y niñas de escuela primaria nos encontraremos en el anfiteatro y cantarán canciones de Espineta en Voces para Llegar al Sol, este programa también que es adaptado para la escuela primaria. Esta tarde, bueno, tenemos mucha actividad y las visitas ya están dentro del estudio. Esta tarde, dentro de la sección El Universo Dentro Tuyo, nos visitan Eduardo Rabasoli, Sara y Patricia, quien acaba de llegar. Los tres integran el grupo de teatro leído de la Escuela Municipal de Teatro, y enseguida vamos a estar conversando con ellos para que nos cuenten un poquito de qué se trata esto y cómo los ha atravesado, los ha interpelado el universo a lo largo de sus diferentes ediciones, que han participado en varias, recién estábamos hablando antes del inicio del programa. Así que, bueno, vamos a estar ahí activando las curiosidades con ellos a través de un diálogo donde queremos enterarnos cómo han sido esas participaciones y qué particularidades han tomado. Así que vamos a estar conversando un rato con ellos. Bueno, la semana pasada lo anticipábamos, la esperamos a Mariana Dátola. No pudo llegar por la cuestión climática y otras cuestiones, pero en este programa sí tendremos su testimonio de cómo llegó a la obra de Luis Alberto Espineta. Así que vamos a estar escuchándola dentro de un ratito. Un testimonio muy interesante también viniendo de un artista música local. Vamos a ver qué nos cuenta en ese espacio. Y también vamos a tener música, como todas las ediciones de este programa. En esta ocasión vamos a estar escuchando a Invisible, esta banda espectacular del Flaco. Vamos a tener algunas canciones pertenecientes al disco Durazno Sangrando y también a El Jardín de los Presentes, de 1975 el primero y de 1976 el segundo. Bueno, esta formación, este trío poderoso, este trío mágico con El Flaco, con Machi Rufino en bajo y con Pomo Lorenzo en la batería. Esta base importada, como hemos comentado, de Papos Blues, ¿no? Una bandaza, la verdad. Ha quedado en la memoria de muchos argentinos de diversas edades que podemos disfrutar hoy en día de su música. Y para empezar esta tarde, esta tarde hermosa, primaveral, ya en la ciudad de Tandil, vamos a escuchar un tema que es ya un clásico perteneciente al Jardín de los Presentes, como decía recién, 1976, año complicadísimo para la historia argentina. Y la canción es Los libros de la buena memoria. El libro que venimos comentando desde este espacio, el lector kamikaze Juan Bautista Duiseide, resalta lo extraño de que un título de una canción menciona el libro como objeto. Luis Alberto era un fetichista de los libros y, bueno, por eso lo honra este objeto en el título de esta canción. Y hay una reseña muy interesante de esta canción en la Rolling Stone, esta edición especial, que dice Espineta cuenta cuatro y va, una inmersión en el planeta invisible, con su porteñidad extrañada de tango surreal y esa superposición de climas y planos única. Hay que distinguir la melodía de la letra a lo de Rouge y esta de las texturas de las guitarras y el bandoneón que ejecuta Mossalini para tener la experiencia completa. Vamos a escucharla. Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Desde ti, hijita, bajo un halo de rúor Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño Nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Mi boca besará, mi boca besará toda la ternura de tu acuario Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Más que si la luna enrojeciera en ser O las impaldas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías algunos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará Más que si la luna enrojeciera en ser Habrá crecido un tallo en el hogar Nos habrá adislado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Los sueños se cobijan del rumor Licor no vuelo allá, deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia El universo dentro tuyo Dieciocho, doce minutos Estamos en un estudio muy animado Nos están visitando en esta tarde Tres integrantes del grupo de teatro leído De la Escuela Municipal de Teatro Para nosotras, para mí Es un placer recibirlos en este estudio Nos gusta mucho recibir invitados e invitadas Y bueno, además cuando son gente simpática Que nos viene a llenar de entusiasmo Como hacen estas personas Que enseguidita vamos a pasar a conocer Les damos las buenas tardes a Eduardo, Sara y Patricia Muy buenas tardes a los tres Buenas tardes Gracias por haberse acercado al estudio Les voy a acercar un cachito a los micrófonos Para que se escuchen sus bellas voces Bueno, cuéntenme un poquito para empezar Antes de meternos de lleno En esta sección lo que pretendemos hacer Como han habido tantas personas Que han pasado por el universo Y sabemos que en muchos casos Ha producido transformaciones O de dedicarse a nuevas cuestiones A partir de la experiencia del universo O a generar nuevos vínculos con alumnos Con las instituciones Con la ciudad incluso Bueno, la idea de esta sección Es retomar esto que ha producido o no El universo a partir de encontrarse con ustedes Y sus profesiones y sus trayectorias Pero bueno, antes que nada Me gustaría que me cuenten A nuestra audiencia también De qué se trata el grupo de teatro leído En qué año comienza También, bueno, es súper valioso Me parece que surja como propuesta Dentro de la Escuela Municipal de Teatro Son muchas cosas valiosas Que se alinean Y bueno, me parece que está buenísimo Estar compartiéndolo en esta tarde Alguno de los dos que rompan Bueno, el grupo de teatro leído Comienza en el año 2012 Comenzó en mayo Porque no había Buscaban profesoras Profesores para darle el taller Y yo no sé cómo fue Creo que estaba en la compu No sé, que estaba mirando Y digo, ah, están pidiendo profesores Se va a abrir un taller de teatro Para mí nuevo Lo que es teatro Nunca había hecho teatro, nada Así que ahí nomás Llamé al teatro todo Y me anotaron Y en mayo empezamos Mirá vos Sí Qué sorprendente ese entusiasmo Más cuando por ahí no has hecho nunca teatro Nunca había hecho teatro, no ¿Te acordás qué fue lo que...? Me gusta mucho leer Ah, bien Entonces por eso me producí inquietud del teatro Y digo, ¿qué será? O sea... ¿Y con qué te encontraste? ¿O con qué se encontraron cuando iniciaron con ese taller? A mí me encantó Ese año hicimos tres obras Porque era un grupo muy grande Ajá Entonces se repartió Se dirigieron tres obras Y cada grupo hacía una obra No, fascinante Y cada año fue creciendo Porque... Claro, y ya llevan cinco años, ¿no? De existencia del grupo ¿Cómo es la dinámica? Para quien no viene del palo del teatro ¿Cómo es la estructura de un grupo de teatro leído? ¿En qué consiste básicamente? Y hacemos... Bueno, primero lo leemos Muchas veces llevamos... Nos pide Luz, que es la profesora Luz Osvar, a la que le mandamos un beso grande Y está en Buenos Aires Pero bueno, ella facilita este contacto Y le agradecemos Por ahí llevábamos textos O Luz llevaba textos Entonces comenzábamos a trabajar con distintos textos Darles distintos tonos de voz Distintas emociones Eso Después, bueno, comenzamos también con el tema de Aprender a respirar Aprender a vocalizar Porque eso para mí era algo totalmente... Yo tengo la voz Me cuesta mucho impostar la voz Que me escuchen Proyectarla, claro Proyectarla Entonces tengo que hacer mucho ejercicio Y que la voz se escuche A los que están sentados en la última fila Porque si no... Claro Estoy muerta Sí Mi caso es distinto Yo vengo haciendo teatro desde... Y hace más de 20 años Quien habla es Eduardo Rabasoli Porque ha cambiado la voz Así la... No es Patricia Que ha adquirido unas enormes capacidades en el grupo No, no, es Eduardo Bueno... ¿Cómo fue tu recorrido, Eduardo? No, lo que pasa es que me llamó la atención Me gustó encararlo como una forma diferente de hacer teatro Yo entré al grupo en el año 2013 O sea, en el segundo año Y venía haciendo teatro, otras cosas Me gustó, me llamó la atención Y bueno, realmente después nos enganchamos Formamos un grupo bastante lindo Con algunas altas, algunas bajas todos los años Típico de grupo, ¿no? Típico de grupo Vas atravesando esas altas y bajas, seguro Este año tuvimos una baja que nos dolió mucho Que me gustaría hacer un recuerdo y un homenaje a él Porque era un excelente compañero que se fue de gira Víctor Méndez O sea, quisiera recordarlo porque creo que vale la pena Y estamos todos de acuerdo Sí, se va a extrañar mucho Se extraña mucho, sí Seguro Sí, sí Sí, en esas dinámicas de grupo Y más cuando les iba a hablar justamente de esto Cómo impacta también la cuestión humana Y la cualidad humana, ¿no? En estos grupos que emprendemos Más cuando tiene que ver con poner la voz Poner el cuerpo, ¿no? Nos dejan indiferentes ese tipo de actividades, ¿no? No, porque además ya después se generan otras actividades Más allá del teatro La parte de... Juntarse, a comer, a tomar más Vario y fíjica, ¿no? El vino Sí, sí, sí Exacto Todo ese tipo de actividades que va generando Una amistad entre todos Que realmente es muy importante Y muy importante para que los grupos se sostengan también, ¿no? Sí, sí, ni hablar, seguro Bueno, y después de ese primer año O cuál fue la experiencia que los encontró A los tres que están en este espacio Sara sin micrófono, pobre, no puede hablar Pero en cualquier momento Se lo prestamos, se lo prestamos, no hay problema La carga a vos ¿Cómo fue? No, cuéntenme Porque estábamos hablando fuera del aire Que es un grupo que ha tenido mucha actividad desde los inicios ¿No? Por ahí pensar en una... Historicemos, animémonos ¿Con qué empezaron? ¿O por qué empezaron? Bueno, el primer año hicimos... Se hicieron tres obras Yo hice la obra Lotería ¿Eso es de la Lotería de ustedes también? No, 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 no Es una obra de Hugo Marcos, si no recuerdo Si no mal lo recuerdo Y luego le hicimos en teatro con Guimet Ajá Así que me fascinó esa obra Porque era una comedia muy linda De mis redes familiares Estaba muy, muy buena ¿Y ese, Patricia, fue tu debut teatral? ¿Vos no habías hecho nunca antes? Nada O sea, arranqué con teatro leído Y logré... Y pude hacer teatro Que nunca había hecho O sea, que para mí fue una experiencia nueva Espectacular Sí, sí Me imagino Sí, hermoso Y después, bueno, ya el segundo año Arrancamos con obras para niños ¡Ay! Las obras de Adela Vash Ajá Son hermosas Ahí ingresas de vos Ahí ingresas de vos Ahí ingresas de vos Ahí ingresas de vos Y la obra la traje una compañera Irma, creo que fue Que trajo la primera Sí, la de Colón La de... Sí, la de Colón Colón agarra Viaje a toda costa Es decir, Adela Vash Tiene escrito varios cuentos Sobre la historia argentina Contada para chicos Y bueno, ese año hicimos Colón Colón En el 2014 Seguimos con la idea Hicimos Belgrano Hace bandera Y le sale de primera Sí Ajá Y en el 2015 Sumamos a Martín Caballero de principio Hicimos las tres ese año Y ese año hicimos las tres Cuatro funciones de cada uno Siguiendo el calendario escolar Claro Hacíamos creo que cuatro Funciones Sí, sí, en la casa del Bicentenario Ahí salimos del teatro Fue un pará Y abarcando también En diferentes espacios de la ciudad ¿No? ¿No? Tratando de llegar Compartía un programa Que era un día hermoso Había hecho un día hermoso Alternativa de educación Y de llevar a ciertos autores A las escuelas Que de otro modo Quizás o no entran O los conocen Con mucho más Tiempo de memoria En sus vidas ¿No? Y pienso en El impacto gigante De por ahí encontrarse A los No sé Desde los 10 A los 17 años Con un autor Como puede ser Spinetta En este año ¿No? Sí, bueno En realidad casi desde el principio Bueno, desde el 2013 Empezamos a A engancharnos Luz vino con esa propuesta Y sí Dijimos que sí En el 2013 Se fueron a leer Que fue Borges Borges Hicimos intervenciones En un bar En la vereda En la vereda Sí Ajá Hacíamos intervenciones Leyendo cuentos La gente Pasaba en los transeúntes Algunos se quedaban Algunos miramos Estos locos que están haciendo Claro Está bueno Eso porque vos podés Viste Transmitir al otro Sí, claro Me imagino Algunos cuentos No me cuenten todo Que vamos a hacer Una pequeña pausa Vamos a escuchar Dios de la adolescencia De Durazno Sangrando Y volvemos enseguida Con más del grupo De teatro leído De la Escuela Municipal de Arte De teatro, perdón Ella solo intenta ser feliz Tropezando esto Nada, no hay sus ojos Entre el rimel Su mentira Ya se hundió La hiedra El pez en su abismo Con sus cerraguas Quiere escapar De la bruna Tan apurada está Que atropella el viento En la avenida Por su soledad Por su soledad Y con las campanas Se divierte Pensando que son de aquí La muerte Si pudiera Si ella quisiera Prise del ser Y la nada Tal vez podría ver Que su Dios está La larga La larga La excepción Por la sal Que no comprenes Por tu libertad Pero ni bien Una lágrima caiga Mil estrellas Buscarán Y es en vano Ya que Dios Es un mundo En el que amar Es la eternidad Que uno busca Y no lo pienses más Es que tu muerte Está tan despidado Estás escuchando Vuelta por el Universo Hasta las 19 horas Por la 101.7 ¿Cómo llegaste a la obra? Hola Mi nombre es Mariana Dátola De la ciudad de Tandil Soy cantante Qué linda Esta propuesta De acercarnos A el Universo Espineta Pudiendo contar Cómo los artistas Estamos De alguna manera En comunión Con su obra Mi aproximación A la obra Desde El Flaco Me llegó más o menos A los 17 años Yo en ese momento Participaba de un taller literario Donde conocía Otros artistas Que también Iban al taller De ahí surgió Una propuesta De poder cantar Este Con otro músico Y Las primeras canciones Que cantábamos Eran Del Flaco Y una de ellas Era No te alejes Tanto de mí Así que Me metí de lleno A la obra Del Flaco A partir de esas canciones Y a partir también De Cómo me impactó La poesía Es algo Diferente A otros músicos De rock Y de ahí Fue como Un Un enlace Eterno Con esta Música Que para mí Es más allá De la música ¿No? Es como Es este Es una obra Por completo Escuchar un disco De Spinetta O escuchar una canción De Spinetta Es meterse En un mundo Aparte Entrar en una En un universo En una cosmovisión Que nos ayuda De alguna manera A comprender mejor La vida Si se quiere Nos acercamos De manera familiar Casi Con el Flaco Spinetta Y bueno Lo que yo puedo decir Es que Que como artista El acercamiento A la obra Del Flaco No es algo menor Es algo que Nos hace involucrarnos Nos hace comprometernos Y a la hora De interpretar Poder hacerlo De manera seria ¿No? Porque No son melodías fáciles No es una letra fácil También de interpretar Considero que hay que leer Bastante Y hay que Poder llegar a conocer En profundidad Ese mundo Del Flaco El mundo Del Flaco Nos inunda En audios También en el estudio Estábamos hablando Bueno Siempre es recurrente ¿No? Esta cuestión De hablar Del mundo Del Flaco Y lo inabarcable Lo infinito Las cantidades Temáticas De colores Texturas De sonidos Que incluye Bueno Es siempre Súper grato Estar en contacto Con el Flaco Ahí pasaba Mariana Dadatola Contándonos Un poquito Acerca del compromiso De abordar Su obra Y también Escuchamos Este tema Dios de Adolescencia De Durazno Sangrando Durazno Un disco Mítico De Invisible Y algo En relación A Dios de Adolescencia Está en una De las reseñas De la Rolling Stone Que dice Dios es un mundo En el que amar Es la eternidad Teologiza 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 Espineta En esta fábula De libertad Individual Que tiene A una chica Sin nombre Por protagonista El armado Instrumental Tiene la precisión Y la liviandad De una pieza De origami Y se corresponde Con una melodía Que parece silbada Por el viento Bueno Palabras bellísimas Para escribir Una gran canción Del Flaco Y seguimos En la 101.7 Con Vuelta por el Universo Dialogando Con integrantes Del grupo De teatro leído De la Escuela Municipal De Teatro Que me estaban contando Acerca del funcionamiento De la Escuela Municipal Yo les preguntaba Acerca de Cómo es Esto del grupo Si hay convocatorias Anuales O cómo funciona Porque A veces Cuando no conocemos Esas existencias En la ciudad Quizás ni indagamos Y hay Por ahí Hay algún que otro Llente Ahí con ganas De iniciar Un camino Como el que ustedes Han transitado Que bueno Me parece Que ha sido muy grato Cuéntenos Si quieren un poquito Acerca de eso Hay varios talleres Para adultos Bueno además Del teatro leído Un taller de teatro Para adultos Uno para adultos mayores Teatro de humor Uno de teatro de humor Y otro de De dramatización Improvisación Que trabaja mucho más Libremente En toda la En todo esto Y después están Los talleres de niños Y adolescentes Que los talleres De niños Y adolescentes Funcionan En la parte De arriba Del teatro Cervantes Y todos los talleres De adultos Funcionan En el Teatro De la confraternidad Así que están En el barrio Si estamos Acá en el barrio Y en el Bueno y además Dentro de lo que es Adolescentes Hay una carrera Actoral Que se está llevando Que se está desarrollando Ya hace unos años El proyecto adolescente Tiene una serie Viene ya desde hace Muchos años Con un trabajo Impresionante El año pasado Terminaron con una obra Llamada Selfie En general Trabajan con obras De su autoría Y este año La están llevando A distintos lugares Por un convenio Con la Secretaría De las Adicciones Para presentarlo Es algo muy interesante Qué bueno Y de actualidad Porque los adolescentes La tecnología La cuestión De la imagen Sí, de hecho Creo que acá Han venido Al programa de la mañana Parando en todas A compartir En relación a eso Y bueno Más vale que celebramos Estos espacios también Que son de libre acceso Y que puedan Las personas Y ciudadanos Ciudadanas de la ciudad Puedan ir explorando Campos que por ahí No se hubiesen imaginado Explorar Me estaban contando Antes de ir al corte Cómo fue que Empezaron ustedes A involucrarse O cómo llegan A Universo ¿No? Han sido Participantes Recurrentes ¿No? Porque me contaban Que iniciaron entonces Con Borges En 2013 Hacían estas intervenciones Callejeras Me imagino La gente ¿No? La sorpresa La gente se quedaba Había gente que Se paraba Escuchaba Que le interesaba Otros nos miraban Pasaban y miraban ¿Qué están haciendo Todos locos Hablando acá Leyendo? Claro Pero sí Estuvo muy interesante Sí Porque cada año Vamos buscando Distintas formas De mostrárselo a la gente Claro Qué bueno eso De llevarlo al espacio Público también ¿No? Porque un Borges En el espacio público En pleno centro De la ciudad Y recitado Por actores Actrices Es una experiencia Buena artística ¿No? Realmente Y bueno En el 2014 Ya con Cortázar Cortázar Sí Eso lo hicimos En el Salón de los Espejos Con En el cierre Del programa Universo Bueno Leímos unos cuantos Seleccionamos Algunos cuentos De Cortázar La mayoría Fue de Cronopios Y de Fama Sí De Cronopios Y de Fama Seleccionamos Algunos cuentos De esos Y Los leímos Y en el 2015 Claro Pero viniendo De Cortázar Que es tan Ameno Digamos Amigable Amigable El 2015 Con Sábato Se nos complicaba Más buscar algo Por el estilo Que tiene Sábato A mí me encanta Pero bueno Es un estilo Es más difícil Para hacerlo Algo entretenido Bueno Y por ahí Luz En sus búsquedas Encontró un libro Que había escrito Sábato Que en realidad Era una compilación De muchas cosas Y algunas cartas Que había mantenido Sobre el tango Ah Perfecto Entonces bueno Leímos Párrafos De ese libro Íbamos leyendo Íbamos intercalando Hicimos un trabajo En conjunto Con el ballet De la universidad Que dirige Rosana Romano A la que le mandamos Un beso Porque yo la conozco A Rosana Un beso grande Sí Y Juancito Que tocaba El bandoneón Sí Y bueno Ah Hicieron una obra De arte total Entonces De todos los planos Músicos Bailó alguien Sí Claro Bailaban los chicos Del ballet Sí Del ballet Espectacular Íbamos alternando Leíamos un párrafo O un pedacito Cada uno de nosotros Y después iban bailando Y después iban Y después se paraban Los bailarines Pasaba uno de nosotros A leer Claro Sí Algo más No, no Bueno De qué se olvidaron No, no, no Eso de Bueno Lo bueno que está El tema de poder ensamblar Con otros grupos Sí, me imagino Había que Juntarse algún día más En la semana Como nos pasó Cuando hicimos El Martín Fierro Juntarnos Para poder Ensayar Y que todo saliera Bueno Me contaban fuera del aire Que el Martín Fierro Fue una producción Que le llevó mucho trabajo Y mucha dedicación Muchas funciones También cuéntanos Un poquito Y que surgió de ahí El Martín Fierro Después que nos juntamos Con el grupo de Roxana A hacer eso Ahí a Luz se le ocurrió La idea Luz es Luz Hogar Luz Hogar La directora Del grupo de teatro leído Y que nos ha facilitado El contacto A la que le mandamos Otra vez Y tiene otro taller También Luz Que es el de Puesta en escena No para nunca En la escuela No para nunca Bueno De hecho ahora estamos En Buenos Aires En un curso de formación No para No para Bueno Y Martín Fierro surgió Entonces De Claro Dijimos Vamos a hacer algo juntos Bueno vamos a hacer algo juntos Y después surgió Leía de hacer música en vivo Entonces hablaron con la gente Del conservatorio Y si le agregamos O sea que sumaron más articulación No porque Escuela Municipal de Teatro El ballet De la universidad Del ballet De la universidad Conservatorio El conservatorio Y la gente Escuela de la facultad De la facultad de la carrera de cine Porque varias de las escenas Fueron audiovisuales Y los escenarios Fueron todos audiovisuales Claro lo que era parte De la escenografía Era todo La escenografía Era todo audiovisual Hermosísimo Que llevó bastante trabajo Por eso el año pasado No participamos en el universo Porque ya no nos quedaba tiempo Claro Y el año pasado No pudimos Por eso Porque tuvimos Lleva mucho tiempo Ensayo En el ensamble Era todo en vivo Era la música Los bailarines Que iban haciendo Sus escenas Con el cuerpo Trabajando las escenas No, era hermoso La verdad que formosísimo Ay, qué linda Qué linda experiencia ¿Y cuántas funciones Hicieron de eso? Ya hicimos Una para los invitados Que fue en el Teatro del Fuerte Y después hicimos Cuatro, creo que fue Dos en el Fuerte Y dos ahí en el En el Espacio Inca Ajá En el viejo alfa Los únicos dos escenarios Que nos daban Porque ya habíamos Como cuarenta personas Ah, claro Mucha gente Para sostener Claro Tanta apuesta Y otra cosa que usábamos Que ahí nos hacía Con Rosarita Títeres Muñecos Que los había hecho Eduardo Rodríguez del Pino Ah, el querido Eduardo También ha venido Sí, tocallo Sí, que para una de las obras De la valla Había hecho también Sí Unos títeres hermosos también Sí Pero estos eran títeres Tamaño persona Ah Que bailaban con los bailarines Nada, estaban geniales ¿Y el registro de eso? ¿Han hecho algo? Sí, sí Sí, sí Está filmado y todo Qué bueno Más lo que usaba yo Que hacía el gringo Organito Ah, sí El organito y la mona Muy muy La mona No, no, estaba muy muy bueno Qué bueno Realmente fue un trabajo grande Porque había que sincronizar poéticas Estudios tan diferentes Y costumbres tan diferentes Y costumbres tan diferentes Porque por ejemplo Yo me acuerdo Estábamos hablando con Lu Venían las chicas de la Facultad de Cine Bueno, ¿cuánto dura esta escena? No sé, más o menos dos minutos No, más o menos no Nosotros necesitábamos La métrica Y nosotros en teatro Por ahí una escena puede durar dos minutos O puede durar dos minutos veinte Pero para ella esos veinte segundos No podía ser Bueno, está sincronizado Claro, porque la escena La escenografía ya estaba armada En la pantalla Entonces iba transcurriendo la escena Y claro Había que ajustar los tiempos Porque si no No coordinaban Los tiempos Bueno, son los desafíos de la articulación también Y creo que Universo también evidencia Este desafío Y de hecho Yo me acerco a Universo Medio por curiosa Por ver que era un colos Algo muy grande Y a medida que van trayendo más testimonios Me voy dando cuenta Que tiene mucho que ver con esto ¿No? Esto de Estos diálogos Que se van entrecruzando Entre las diferentes instituciones Que participan Los mismos chicos Que son protagonistas Y chicas, obviamente Docentes Autoridades ¿Por qué no? Claro Sí Totalmente Y surgió algo más Porque Los alumnos de Cecilia Tenían que hacer Cierta filmación ¿Cecilia? No me acuerdo De la Facultad de Arte Sí No me acuerdo De la apellida Tenían que hacer Entre otras cosas Que tenía que hacer Una entrevista Ajá Y filmarla Claro Y entonces Ellos eligieron Algunos de nosotros Algunos entrevistaron A un músico Otros a un actor Otros a un bailarín Claro Y hicieron una apuesta final Que después nos invitaron En la Facultad de Arte A ver todas las puestas De eso Bueno, a mí particularmente Después me regalaron Los chicos del DVD Con la entrevista grabada Qué bueno Qué bueno Bueno, y para este año Que tiene a Espineta De protagonista Están trabajando ya Me contaron, ¿no? Sí ¿Qué están tramando? O es secreto No sabemos todavía Todavía no sabemos Estamos trabajando Textos de Espineta ¿De canciones o...? No Textos Bueno, él tiene Un solo libro Exacto De poesía Guitarra Negra Que ahora a continuación Vamos a compartir Uno de los poemas Que es Aguán En la voz de Ivón Aprovecho para contarlo A la audiencia Bueno Algunos textos de ahí Es decir Queríamos apartarnos Un poco Del tema Musical Claro Que es más lógico Que lo trabajen músicos Claro O cantantes A pesar de Del aprecio O lo que nos gusta A todos en general Coincidimos Que nos gustaba bastante Qué bueno Está bueno Es un buen consenso Para empezar Bueno, en mi caso particular Yo tengo Dentro de lo que es El rock nacional Digo que los padres Del rock nacional Y que yo Podría decir Los amos Que me encantan Son Lito Nevia El flaco Y Charlie Muy bien Alto trío Sí, bueno Yo creo que son Los padres Y los fundadores Después vinieron muchos No podemos negar Bueno, Pitopades también No podemos negar Cerati Cerati Muchos Pero digamos Como que esos fueron Y a lo mejor Un poco tiene que ver También con Con la edad O sea Eso fue naciendo Claro, sí Sin duda Yo escuché La balsa Por primera vez Cuando recién salía Claro Cuando tenía 15 años Estábamos tomando un café En un bar A la vuelta de la escuela Claro, sí La balsa cumplió 50 años Entonces ustedes están trabajando Por ahí la parte más De la poética Exacto Son textos Nosotros acá también Hacemos el esfuerzo De compartir también Otros lenguajes Del flaco Para también dar cuenta De lo complejo De su obra Y nos hemos encontrado Los poemas Claro También nos resultaban Así Las palabras Que utiliza Sí, sí, sí Es muy Son muy Sí Bueno, se confirma esto De que el flaco Por ahí Para algunos Parecía un poco Inalcanzable Porque es sofisticado En el uso de palabras En la combinación Tiene unas metáforas Totalmente Espectaculares Sí, unas imágenes Crea unas imágenes Súper poderosas Y novedosas también No se corre por ahí De lo más tradicional Del rock Pero es cierto que Por ahí Para quien no ha leído O incluso me imagino En el caso de ustedes Actuando Esas palabras Y poniéndole la voz Y la respiración Debe ser todo un desafío Sí, sí Sí, nos costó bastante Al principio Porque nos encontrábamos Con textos Nunca los había Yo nunca me había acercado A esos textos Entonces para mí Era nuevo Era todo nuevo Y este Y nos decía Y esos eran Los más Livianos Que encontré Porque había textos Mucho más complejos Que iba a ser imposible Que pudiéramos Sí Aparte También Para poder encontrarle Cómo transmitirlo Claro Ni hablar La corporalidad Esas palabras Sí, ni hablar Ni hablar Sí, a veces Te encontrás Con palabras Que quedan Muy ajenas Porque no las hemos Escuchado antes O por sonoridades Extrañas Es parte de la magia Y de la mística Del flaco Me parece Sí, sí Que nos sorprende Él era así Tal cual Bueno, les agradecemos Muchísimo Por este paso Por Radio La Compañía Vuelta por el Universo Saben que son bienvenidos De ahora en más Para acercarse a este espacio Y les deseamos Toda la mejor Merd del mundo Como se dice En el mundo del teatro Para estas interpretaciones Que hagan de espineta Y bueno Espero personalmente Cruzármelos en algún evento En algún momento En el espacio público Cómo no Gracias, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Patricia y Sarita Que estuvo calladita Pero estaba acá tirándole No quiso hablar Ni que por qué Del grupo de teatro leído De la Escuela Municipal de Teatro Muchísimas gracias Por haber pasado Por Vuelta por el Universo Gracias por habernos invitado Gracias Muchas gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, 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 gracias